La otra experiencia de municipalización que ha sido el teatro público, que también para nosotras era reivindicar la cultura como un bien básico, pues también era importante, sobre todo porque este teatro estaba en el barrio El Cabañal y El Cabañal es uno de los barrios más devastados. Que querían tirar. Sí, sí, efectivamente. Es como sabíamos que nos iba a costar mucho empezar a reconstruirlo y nos va a costar más de lo que pensábamos, porque estaba más destruido, no solo destruido a nivel físico, sino a nivel administrativo, nos ha costado mucho tiempo saber qué había echado esta gente para tirar todas estas casas tan rápidamente, pues hacerlo todo muy mal. Y al final le estamos dando un poco cobertura jurídica a todo antes de empezar a construir, pero mientras tanto sí que estaba el teatro municipal en gestión indirecta con una empresa de José Luis Moreno, que cuando llegamos nos pedía medio millón de indemnización por daños y perjuicios y hicimos un informe, una auditoría de la gestión y hemos acabado pidiéndole medio millón a él porque no pagaba ni seguridad social, ni agua, ni luz, ni nada. Y ahora mismo pues tener un teatro en ese barrio con precios públicos y una programación totalmente variada, un poco, yo creo que también ha sido un logro muy importante porque más que un teatro además tiene muchísimos talleres, es más centro que... Activa la vida cultural del barrio. Claro, y sobre todo intentar pues tejer puentes entre la población PAI y la Gitarra, que es uno de los problemas que tiene ahora mismo el barrio porque tiene un proceso de gentrificación muy intenso, entonces siempre aflora un poco lo que entendemos nosotros que es aporofobia, pero que tiene siempre como... Otros componentes. Exacto. Y yo creo que sí que ha sido un logro para nosotros, la verdad es que muy importante. Muy importante.